Se presenta una persona joven a sacar a nombre de la firma Shaul J. Rumanuti, aduciendo ser hijo de uno de los dueños. El vendedor me habla por interno, me dice, yo me fijo en las cámaras, y realmente, es decir, vos lo ves y vos decís, sí, es Rumanuti, él dice llamarse José Rumanuti. Y bueno, que venía a buscar una mercadería que le hacía falta en nombre de la empresa que lo iba a venir a pagar en el sistema normal que nosotros tenemos de cuenta corriente con este tipo de empresa. Bueno, lo lleva y firma, obvio que no firma con su nombre y apellido real, sino que haciéndose pasar como Rumanuti. Bueno, cuando no viene a pagar, nosotros vamos a cobrar como es de costumbre a esta prestigiosa firma que siempre paga en tiempo y forma. Y bueno, nos encontramos con que nos niegan que esta persona sea empleado o pariente de alguno de ellos, entonces nos encontramos en una situación complicada en la que no sabemos realmente a quién le vendimos. Y bueno, investigando un poco nos encontramos que sí, esta persona no es Rumanuti de apellido, ni se llama José tampoco, y bueno, investigando, bueno, llegamos a encontrarlo, nos comunicamos con él, después nos enteramos de los otros comercios y bueno, a todos le hizo más o menos la misma, usó el mismo método de estafa, porque como te digo, el aspecto de la persona da como para hacerse pasar por este apellido. Claro, habría aprovechado justamente el parecido físico para poder engañar al resto de los comerciantes, ¿no? Claro, y aprovechó, yo creo, varias cosas, porque inclusive en el caso nuestro traía facturas de otras empresas donde supuestamente había comprado en nombre de la firma y todo preparado como para engañarte y como recién le comentaba a otro medio, es decir, entre la necesidad de los comerciantes de vender y la prestigiosidad de esta firma, entonces vos bajas la guardia en el sentido de no estar tan atento a que pueda ser un tipo de delito de estafa, pero bueno, esto es lo que nos pasa. Sí, efectivamente, Franz, sabemos que muchos de estos comerciantes, de estos 15, en una primera instancia, porque puede haber seguramente más, se van a presentar en la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. Sí, sí, totalmente, yo hoy no pude ir, tengo entendido porque me comuniqué con ellos que ya hay algunos en la comisaría haciéndola, yo voy a ir mañana y bueno, la carátula de esto va a ser estafa, yo lo voy a presentar de esa manera, tengo todos los elementos como para carátularlo así, tengo entendido. Franz, a nivel global, a nivel de los comerciantes, ¿se tiene algún monto aproximado de cuánto estaríamos hablando en dinero? Mira, a nosotros 4.200 y pico pesos, tengo entendido que hay algunos otros en 10.000 y bueno, todo más o menos ese tipo de montos.